Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Lidia y si es la primera vez que caes por aquí y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas y que formes parte de esta pequeña familia. Dicho esto, acabamos de llegar de hacer unas compritas en diferentes supermercados. Hemos ido a Carrefour, a Aldi, a Consum y al Spa. Son compritas que yo siempre hago en estos supermercados así, así que nada, os voy a enseñar. Bueno y en Carrefour hemos comprado un kilo y medio de naranjas, que estaban a 1,29 el kilo. Un paquetito de estos que van 10 paquetes individuales de galletas Oreo. Una barrita de pan. Una cajita de estas de ensaimadas de la zona de la panadería. Una de donuts de estos que van así como rellenos de nocilla por dentro. Un trocito de queso de catí y una cuñita de queso así para probarlo así de queso curado. Y un botecito de tomate rallado. Y estos son dos paquetes de pavo. Y luego del Aldi hemos cogido dos barritas de pan más, porque estaban recién calentitas. Dos de mantequilla, de esta que va sin sal, que esta la verdad que está súper buena. Y dos huevos Kinder. Vale, continuamos. En el Consum hemos cogido un paquete de estos de empanadillas de pisto, que van 7 pero ya faltan 5. Han caído en el coche. Un paquete de estas de rosquilletas de chocolate. Dos paquetitos de barquillos rellenos con nocilla. Van súper rellenos de nocilla. Un Red Bull. Un paquetito de Kinder Delice, que este no lo he probado nunca a ver qué tal está. Y una barrita de pan. Y el total han sido 8,97 aquí. Vale, y continúo con el supermercado SESPAR. Hemos comprado 6 kilos, bueno, va un 10% gratis en cada kilo de arroz. Que este es del Monsiá, que es de aquí cerca de donde estamos nosotros. La verdad que es el mejor arroz que hay. Si tenéis acceso a él, por favor, comprarlo y me lo decís. Porque es una maravilla. Nosotros que somos súper fan del arroz. Es el mejor que hay para todo. Este sale a 1,39€ cada kilo. Más el 10%, claro. 1,39€. Y luego hemos cogido dos paquetitos de estos de tallarines de bolsita. Uno de parmesana y otro a la carbonara. También están súper acertados. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya habéis visto que os lo he enseñado como el otro día. Porque lo tengo que poner todo encima de la cimera. No puedo cargar nada de peso. Así que nada. Si os ha gustado, déjenme en comentarios. Dame un me gusta. No olvidéis suscribiros, que me ayuda muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Mua. 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 Gracias.